A la estabilidad Si, yo con el brazo levantado me voy Es más, te voy a firmar a vos, caminando a vos Mirame acá, saludame, camina Me voy a firmar a vos Mirame acá, saludame Mirame acá, saludame Mirame acá, saludame Mirame aquí Mirame acá, saludame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.